Señora, ¿qué opina de los niños que están aquí tomando clases, de los que les vienen a dar clases? Pues bien, bien porque es un apoyo para ellos. ¿Han aprendido? Sí, bastante. ¿Qué han aprendido? Pues lo más principal. ¿Lo más principal de qué? Pues de las preguntas, lo más que ellos lo usan. Oiga, y una pregunta, ¿sabe desde dónde vienen a darles clase? ¿Cómo está la... ¿De dónde, perdón? Es que no lo escuché ahí. De Israel. ¿Y sabe dónde queda Israel? Muy lejos. Muy lejos. Oiga, ¿qué opina que vengan desde muy lejos aquí como voluntarios a darles clases? Pues que le agradecemos mucho a nosotros porque le dan la oportunidad a los niños de que se superen. ¿Y a los papás? También. ¿Qué edad tienen sus hijos? Ocho mi niña y diez mi niña. Ah, son de los que están aquí seguros, el que está ahí contestándonos todos en el fútbol. Sí, el Luis. Ah. ¿Y algo que le quiera decir a los voluntarios? Que le agradecemos el apoyo y que nos sigan apoyando. ¿Cree que esto está cambiando un poco su vida, la labor que hacen ellos? Sí, bastante. ¿Por? Sí, porque están aprendiendo que, pues antes no se veía eso, ¿no? Y ahora es una gran oportunidad. Además aprenden que hay que ayudar a los demás. Sí, pues. ¿Eh? Pues muchísimas gracias.